En lo personal creemos que no es el espacio, no es el espacio adecuado y esperamos que si llegara a haber un evento de ese tipo lo hagan así como se les puede respetar a ellos el derecho a manifestarse, que ellos también respetaran el derecho a terceros, es decir que la gente que no esté de acuerdo en manifestarse pudiera tener libre acceso a la expo.